La sociedad, regresamos. Qué bueno que continúan con nosotros en esta charla con el licenciado Martín Rivero. Esto de la asociación de padres de familia, pues de alguna manera deja callo, ¿no? Porque deja experiencias, deja muchas cosas, porque tener contentos a todos los padres de familia como que es difícil, ¿no? Porque, bueno, a cualquier conglomerado es difícil, pero en este caso los padres de familia, que tienen que lidiar también con los directores de las escuelas, con los inspectores. Platícanos algo de esto para que toda la gente que nos está viendo, Martín, sepan por qué quiere Martín Rivero llegar a ser diputado. Sí, es difícil, pero es muy bonito eso, porque es la relación de los padres de familia con los maestros, como dice usted, los maestros, los directorios, los inspectores. Y entonces, cuando llego yo a la presencia, de repente me veían los maestros, me veían como que con miedo. Y yo vengo aquí a conciliar los intereses de los padres de familia, de los maestros, por el bien de nuestros niños y de nuestros jóvenes. O sea, no perdamos el objetivo de lo que queremos hacer, ¿verdad? El objetivo es la educación y el bienestar de nuestros niños y jóvenes. Así es. Entonces, cuando llego yo, también hay padres que son muy bravos, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Entonces, llegaba yo y les decía, no, no, o sea, tranquilos, tranquilos, y de repente quieren tomar escuelas, y les digo, no, 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 no hay que tomar escuelas. Vamos a conciliar, vamos a resolver la situación, ¿verdad? Definitivamente la conciliación. Porque siempre hay que dar ejemplo a los niños y a los jóvenes, ¿verdad? Definitivamente. Y tomar escuelas, pues no es un buen ejemplo, ¿no? No, definitivamente que no. Y les digo, todas las situaciones se pueden resolver, entonces todos, digo, somos adultos, digo, casi todas las situaciones son de adultos, digo, muy pocas veces son de los niños. Entonces, todas esas situaciones tienen solución, y las hemos ido solucionando favorablemente. Así que, todo eso nos ha servido, ¿verdad? Definitivamente que sí. ¿Algún otro programa que traigas por ahí, Martín? Aparte, bueno, pues la seguridad, mire, más que nada la seguridad, en aquella, quiero proponer también a la presidencia, que se abra una estación de policía en el sur, porque la policía ya no hace los rondines por allá. Entonces es importante que tengan una estación de policía por allá, para que hagan sus rondines, y que la seguridad sea, más que no haya tanta inseguridad. Eso le daría mucha confianza a los vecinos, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, esa es otra de mis propuestas para el presidente municipal que entra, ¿no? Así es. Siguen llegando los mensajes, Martín. Martín Sabedores, de tu compromiso con la educación de los niños y jóvenes de Chihuahua, sé que harás un excelente trabajo desde el Congreso, para la protección de los derechos educativos de todos aquellos. Enhorabuena y muchas felicidades. Rocío Ramírez. Muchas gracias, Rocío. Luego dice, saludos al licenciado Martín Rivera, es un candidato sensible a las necesidades de las familias, necesitamos más gente como él en el Congreso, sobre todo por estos tiempos que vienen. Muchas gracias. Es Magda, Magda Black, dice, y bueno, debe ser su correo electrónico, así es, Martín. Bueno, si quieres mandar algún mensaje o algo más que quieras agregar, Martín. Pues nada más decirlos, ¿verdad? Que tengo la preparación, aquí, el señor Bernal me conoce. Perfecto, desde hace muchos años. Digo, el señor que me conoce, como me conoce tantos, no me pregunta tantas cosas, el señor Bernal. Pero sí, estoy muy preparado para enfrentar este nuevo reto y los invito a que voten por mí, ¿verdad? El 5 de junio. Yo voy a hacer el cambio. Como me dicen, mucha gente me dice, oye, pero si te va muy bien tu negocio, igual se vas a perder. Pues sí, yo sí, a lo mejor sí. Y le digo, pero lo hago con mucho cariño, con el compromiso con la sociedad chavoense, ¿verdad? Y tienes razón, te conocemos tanto que de repente se nos olvida preguntarte quién eres. La mayoría de la gente no te conocerá. Y sí es muy importante, qué bueno que lo mencionas, Martín. Ahora sí les voy a decir. Porque el señor Bernal sí me conoce, soy el tercero de seis hijos. Así es. De verdad, soy hijo del contador público Roberto Rivera y de Lupita Rivera. Un saludo a don Roberto y a Lupita. Verdad. Y de los seis hermanos, de los cuatro tenemos posgrado. Sí. Somos gente preparada. Así es. Y soy egresado tecnológico de Monterrey. Egresado al tecnológico de Monterrey, sí. Y me estoy en Administración por la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma aquí de Chihuahua. Ah, muy bien. Y pues mi carrera profesional. Empecé como ejecutivo de cuenta. En una arrendadora financiera. Así es. Luego fui gerente de la arrendadora. Después fui director regional de otra arrendadora. Muy bien. Y ya después me separé y puse mi propio despacho, que es en el que estoy ahorita. En el despacho de contadores. De seguros. Seguros y fianzas. Perdón. Disculpa. Te conozco también que se lo quejas de seguros y fianzas. Así es. Bueno, pues aquí tienen un prospecto más para la diputación por el distrito 18. Ojalá y los sepa convencer y ojalá salgan y voten por Martín Rivero. Muchas gracias, señor. Me da mucho gusto saludarlo. No, al contrario. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Martín? Bueno, invitarlos nuevamente acá, que salgan a votar. Es muy importante que salgan a votar la gente, porque si no votan, ahí está el problema. Así es. Hay que salir a votar, que no decidan por nosotros. Exactamente. Hay que salir a votar el T5 de junio por Nueva Alianza. Cruzar el cuadrito ahí de Nueva Alianza y verán que vamos a dar muy buenos resultados para toda la sociedad chubuense. Bueno. Pues les agradecemos que siguen llegando. Saludos, saludos al candidato Martín de toda la gente bonita de San Francisco del Oro. Ah, pues es que por allá es mi amor. Bueno. Pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros aquí en este segmento de Nuestra Opinión por www.noticialia.com.mx Para el mañana por aquí nos veremos. Por favor, cuídense mucho. Muchas gracias, señor. Mucho gusto saludarlo. Igualmente, Martín, qué gusto haberte tenido aquí en el programa. Gracias, señor. Gracias. Desde la sociedad, continuamos. Gracias. Gracias.